Octavio Ocaña, abogado de la familia rechaza aversión de policías del Edomex. Presentante legal de la familia reveló que trabajará con la Fiscalía para esclarecer los hechos. El caso de la muerte de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar, y ahora se ha revelado que los abogados de la familia del actor acudirán a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que rechazan lo dicho por los elementos de policía del Estado de México. El abogado otorgó una entrevista para el programa de primera mano en donde reveló los detalles que impulsarán. En la conversación, el licenciado Rafael Martínez detalló que la representación de la familia del actor busca ayudar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEDOMEX, para que se puedan esclarecer este caso que ha ocasionado conmoción en la opinión pública del país. Representante legal Martínez reveló que después de la trágica muerte del actor, su familia se puso en contacto con él, y su despacho para nombrarlos como representantes legales. A pregunta expresa sobre si existen inconsistencias por parte de la policía de Coatiplán Iscayi, quien emitió un comunicado este martes, el abogado no quiso revelar estos detalles para no afectar el proceso. Reiteró que las víctimas del caso son Octavio Caña así como su familia, por lo que las autoridades y medios de comunicación no puede revictimizarlos, y los responsables tienen que pagar por lo acontecido. Es por ello que se trabaja con expertos científicos y con elementos de la Fiscalía. Rechaza versión de la Fiscalía Rafael Martínez señaló que aportarán elementos para probar los dichos de la familia del actor quienes aseguran que los policías fueron los responsables de accionar un arma de fuego por la que murió Octavio Caña. Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los elementos policíacos involucrados en la persecución de la camioneta actuaron siguiendo los protocolos establecidos. Sin embargo, el abogado rechazó esta versión y puso en duda si este documento es oficial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México La Fiscalía General de Justicia del Estado de México